Cuando no hay paz, cuando hay una aparente paz, cuando hay muchos conflictos internos, no encontramos la paz por ningún lado. Nos habla de un reinado, de alguien tan importante, alguien que quizás no le hemos como enfocado, no le hemos colocado la lupa y se llama Asa, nace un rey y este rey traía reformas, pero para que un rey se levante como un reformador, primero tiene que dejarse reformar por el señor, el señor es el que agarra y empieza a reformar algo.